Ahí está, bienvenido, chile. Pratique algo allí, para que salga allí. ¿Cómo se llama el dueto de ustedes? Los tequileros de siempre. Los tequileros. ¿Aquí se le lleva el mercadito a ver? Aquí estábamos los tequileros de siempre para servirle. Para que la gente venga y los contrate aquí, ¿verdad? Sí. ¿Algún número de teléfono que quieras dar aquí? 6-6-7-5-0-7-14-25. Ahí con ustedes vas a comunicar más. Ahí conmigo está el número para cuando... Ah, pues aquí se van a echar una rola para que lo escuchen, plebe, aquí. Cuando quieran. Los chiquitos, roditos. Rende todo, chumorochos, oiga. Sí, estamos los tequileros de siempre para servirles. A alguien le guste la música de nosotros. Aquí en el mercadito, por aquí lo pueden encontrar. En el mercadito Rafael Huerta o en Algarmedia. Ahí nos pueden encontrar. ¿Cuál canción se va a echar, viejo, para que la gente lo escuche? Vamos a tocar la canción de... ¿Cuál canción? El columpio. El columpio. El columpio. El columpio. El columpio. Vámonos, viejo. ¿Y usted, viejo? No sé qué presentar ahí entre las cámaras. El humilde de Sinaloa tocando la tuba. ¿Está esperando a Mario el cachorro, viejo? ¿Qué onda, loco? Te estoy esperando. Le vamos a mandar el video a Mario, ¿no? Aquí tú estás en el mercadito, viejo. Mire, Mario. Aquí está esperando el humilde de Algarmedia. Esele, viejo. Esele, viejo. Este es el amigo Candy, mire. Saluda ahí a la gente, amigo Candy. Díganle. Él lo va a ver. Ahorita lo mandaré yo, el video. Amigo, aquí lo está esperando el humilde. Con la tuba. Esele, viejo, pues. Amigo, aquí lo está esperando el humilde. Cuántas veces te dije llorando. No juegues conmigo y me eches mentiras. Aquí hemos dormido, viejo. Porque vas a quedarte en la calle. Tirada y serrida. No me siento tu vida. Ya se gana la vida. Ahora es aquí en Culiacán. No te dije, piensa lo que dices. No viste la vida. Es como un columbio. Cuando sube se siente bonito. Pero cuando bajas. Eso duele mucho. Ya no ves. Ya no ves. Hoy te encuentras perdida. Perdiendo tu vida. Y yo muy contento. No te quise. No te quise. No te quise. No te quise. Los tacos aquí con los cuervos son muy sabrosos Rásqueles, rásqueles amigo Calle Soy yo contigo, quien quiera desearte Quiera tomar la suerte Pero si vivía agradecido Y en estos momentos me lleva a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Tienes tu vida Y yo muy corte Muy buena rola, la rifa Aquí lo voy a subir a mi canal La gente lo sigue, ya dio su número A ver si le interesa algo Alguien que le marque Salud para todos mis amigos y familias que se encuentran aquí en Culiacán, Guamuchis Por todos los estados tengo familias ¿Y usted viejo a alguien que le gusta mandar un saludo por ahí? No, pues aquí a todas las familias que se encuentran aquí en Sinaloa En Culiacán, en la Palabra del Mirador En el martes de otro lado que tenemos familias también por el estado de Chihuahua No, pues que chula Que nos apoyen para seguir y para adelante ¿Algún saludo por ahí? Un saludo para todos mis nietos que están en la Mexicali allá Y los que tengo en la Froncela Los otros allá Para Alejo Para Alejo Para Alejo Para Alejo A mi compa Alejo A la Coronel ¿Y si le mandan alguna ayudita no les cae malo a alguien? ¿Mande? ¿Alguna ayudita no les cae malo a alguien? No, no, nada Hay que se reporte con usted Hay que se reporte Sí Ah, pues saludos viejo a alguien que le gara no Está bien, gracias Ánimo viejo ¡Gracias!